Bueno, bueno, no podré verte en cinco años porque voy a sembrar el fondo del mar. Debo acabar con esto, pues me quedan cuatro minutos de vida. Tres simples palabras. Soy un homosexual. Homero, por última vez no pondré eso. Y cada vez que escuche el viento susurrará el nombre Edna. Eso está muy bien, Lisa. Posdata, soy homosexual.